Bien, fíjense, aquí tenemos tres bombillos en paralelo, uno de 40 vatios, uno de 60 vatios y uno de 100 vatios. En los circuitos paralelos, el voltaje en los componentes conectados en paralelo es el mismo. O sea que de aquí a acá hay 110 voltios AC. De aquí a acá también y de aquí a acá también y de aquí a acá también. O sea que en los circuitos paralelos todos los componentes reciben la misma diferencia de potencial o volta. ¿Qué es lo que pasa con los circuitos paralelos? Bueno, que la corriente va a ser diferente en cada uno de los componentes conectados en paralelo. Va a ser diferente ¿por qué? Bueno, porque aquí tenemos un bombillo de 40 vatios que tiene una corriente menor que el bombillo de 60 vatios y el que tiene la corriente mayor es el bombillo de 100 vatios. Por lo tanto, en los circuitos paralelos está más propenso a dañarse, es el componente de menor resistencia por donde pasa más corriente. En este caso sería el bombillo de 100 vatios. O sea que por acá el bombillo de 100 vatios pasa más corriente, aproximadamente 0,8 ampere, casi 1 ampere. Y este sería el bombillo más propenso a dañarse y a quemarse. Ahora, usted se preguntará, bueno, ¿y por qué el profesor explica estas cosas así con bombillo? Porque el conocimiento de los circuitos yo lo aplico cuando estoy trabajando, la electrónica. Este conocimiento me permite decir que cuando uno destapa un aparato, ya uno sabe que los circuitos que se dañan son aquellos circuitos por donde pasan las mayores cantidades de corriente, de amperio. ¿Cómo uno sabe cuál es el circuito por donde pasa la mayor cantidad de corriente? Bueno, uno estudia el circuito o los circuitos del aparato y generalmente son circuitos donde las resistencias que controlan esos circuitos son del orden de los 100 ohmios o menos de 500 ohmios o menos de 100 ohmios. ¿Por qué? Porque donde hay resistencia de control, de potencia, generalmente por ahí pasa bastante corriente. Y esos son los circuitos que se dañan. Aquellos circuitos donde uno ve la resistencia que controlan la corriente del circuito del orden de los kilohomios, 10 kilohomios, mire, esos circuitos ni siquiera revíselo, no los revise siquiera, ya que por ahí pasa la corriente muy pequeñita que eso no quema nada. Le estoy hablando de la realidad en caliente trabajando los componentes. Bien, entonces, en los circuitos paralelos se daña, es el componente de menor resistencia y en este caso es la bombilla de 100 vatios. Bien, vamos dejarlo hasta aquí porque lo que quería era explicar algún conocimiento sobre circuitos paralelos. Ojalá usted me haya entendido algo.